Estamos de celebración y es que hoy es el cumpleaños de uno de los iconos de belleza masculina más sobresalientes de nuestro país. José Coronado cumple 54 años. El actor sigue imparable en su carrera y por él no pasa la crisis de los 50. Acaba de terminar la obra de teatro Oleana que coprotagoniza con la actriz Irene Escolar. En la obra se trata el tema de las complicaciones de la mente de un adolescente y de las andanzas de su profesor de universidad interpretado por Coronado que está a punto de alcanzar la cumbre de su carrera. Algo parecido le sucede al actor de Periodistas en la vida real. Precisamente por esta serie ganó el premio Fotogramas de Plata a Mejor Actor. También ha sido nominado a los Goya en dos ocasiones y otras dos a los Tepe de Oro. Pero quizás el mayor premio se lo ha llevado en su vida personal. El actor ha tenido una niña con la cantante Mónica Molina y un hijo con la modelo Paola Dominguín. Precisamente con este último está llevando a cabo colaboraciones con el programa solidario Ayuda en Acción con el que el actor trabaja desde hace años. Se le han conocido numerosas novias y todas muy guapas. Hace poco se rumoreó que su última conquista había sido Simoneta Gómez Acebo que acababa de separarse de su marido José Miguel Fernández Astrón y que causó un gran revuelo en el mundo de la prensa rosa. Los protagonistas se limitaron a negarlo. Y es que Coronado siempre se ha tomado las cosas con calma. Estado en el que debe encontrarse ahora después del éxito de su obra de teatro. Felicidades por esos 54 años también llevados.